Estos equipos no han conquistado nunca la Champions League Gigi Buffon, por desgracia Buffon Y se merecía mínimo una Porterazo, leyenda del furbo Una pena, pero bueno Nivel medio pregunta 4 Ojo, el plenito que se viene, nenes ¿Qué jugará disputado más partido de la estrella de la Champions League? Hombre, pues Messi o Cristiano El Cristiano es mayor, o sea que Cristiano Cristiano, no, el bicho Vale, bien Bien, 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 venga, siguiente Nivel medio Esta es la última ¿Qué jugador ha ganado más Champions League con clubes diferentes? Seedorf, diría El cacán, Seedorf Vaya pleno, nivel